El día de hoy nosotros, porque tenemos visitas especiales. Oye, sí, me da muchísimo gusto que nos acompañe y que venga un gran amigo de nosotros que se llama Gonzalo de Animal Farm. Bienvenido, Gonzalo, qué gusto que estés otra vez por acá. No, al contrario, cuántas veces sea necesario. Hey, nada más tú el micrófono, amigo, porque te escucho. Oye, pero hoy no viene solo, viene con mi querida mejor amiga, Poppy. Oye, Poppy, me encanta, qué buena onda. Este es un tití orejas de algodón. Oye, platiquemos acerca de este ejemplar tan bellísimo. Platícame un poquito, para empezar, qué es esto, un tití cabeza de algodón. Son de los changuitos más chiquitos del mundo. Hay otro que es más chiquito, que es el pigmeo. Este changuito tití orejas. Ahí no lo muevas para que lo agarres a cámara. Ahí, ahí, ahí. Orejas de algodón. Son exactamente lo mismo que un bebé. Tienen los mismos cuidados, tienen que tener tres comidas fuertes al día. Ellos son animalitos que llegan a pesar 240 gramos. Son mascotas que, al principio, su adquisición es un poquito más alto que cualquier ejemplar. Pero a la larga nos sale más barato mantener un changuito de estos que un perro o un animal diferente. Sí, claro. Digo, simplemente por lo que han de comer. Ahora, vámonos con lo primero que es. Este tipo de ejemplares, lógicamente, este que tenemos aquí, que tiene tres meses de edad, es un ejemplar que tiene papeles, esta regla, y se pueden adquirir, y se pueden tener, ¿cierto? Claro, todo debe ser reglamentado por el gobierno, debe ser de criaderos estabulados. Ahí está. Y que tengan conocimiento específico de estas especies. Ajá. Son criaderos que tienen su UMA, tienen sus permisos, todos los padres tienen la reglamentación, tienen normalmente chip. Ajá. Y los, lo, eh, la funda, lo que viene siendo esa garpa, ese barnap y todo eso, van a revisar los, los criaderos, que esté todo en regla. ¿Cuánto llegan a crecer estos monitos? Agrégale cinco centímetros más, es todo lo que crece. Este tiene tres meses de edad. Sí. ¿Se llama Mona, Coqui? Poppy. Poppy. Poppy, estás hermosa, amiga, chiquita, tú y yo se los morderas. Le sacó la lengua. Oye, nos parece un fruto, eh, yo siento un tanto, un parecido. Sí, no pegamos, eh. ¿Cuáles son los cuidados para tener un monito titi en casa? O sea, por ejemplo, que comen, este, como, se bañan, ese tipo de cositas que mucha gente ni se imagina. Bueno, aquí vamos a platicar un poquito para que el público aprenda sobre los cuidados. Es exactamente lo mismo que un bebé. Cuando tú vas a bañar a un bebé, pues no lo vas a bañar con agua fría, lo vas a bañar con agua templada. Claro. Este, lo puedes bañar dos veces a la semana. Ok. Si es necesario, eh, puedes bañarlo tres veces o dependiendo de la actividad y donde se encuentre. Pueden estar en casa. Ellos deben de estar a una temperatura ambiente como una casa. No son escapistas de que abre la puerta y rápido se va. No, es igual que un niño, semejante a un niño de dos, tres años, quiere acudir siempre con papá o mamá. Se siente protegido, es como, se escucha un disparo, un trueno, un rayo. ¿Qué hacen? Va ahí, papá. Se protege. Y se protege y te abraza y se apapacha. Ok. Al grado de que ellos llegan y se te van a escurrir, se te van a meter en el chaleco, a abrigarse. Entonces, ellos son muy curiosos porque, si te fijas, en todo momento te está viendo. Volteando a ver. Sí, claro. Él es muy atento, él es como una esponjita, como un niño que quiere aprender y conocer de algo. Si tú llegas cauteloso, no te hace nada. Si llegas súbitamente, pues el animalito se va a querer defender. Se va a asustar. Claro, por supuesto. ¿Cuánto llega a vivir un animalito como este? De 20 a 25 años. Ah, pues sí tienen una larga vida. Sí. ¿Cómo podemos reconocer al macho de la hembra? El cuerpo es diferente, la hembra es totalmente diferente. Y algo bien curioso, como dato curioso, cuando ellos crían a sus hijos, el macho es el que apapacha a las crías. Ah, chiquito. Claro, hay niños humanos. Son más mandirones. Ándale, sí, cómo no. La mamá se encarga de llevar el alimento y el papá los apapacha. ¿Cómo debería de ser? Ah, qué bonito, hombre. Bueno, son culturas diferentes. ¿Cuántos llegan a tener? ¿De crías? Ajá, de crías. Bien curioso. Lo máximo que llegan a tener son tres crías. Ok. Pero, en promedio realmente son dos y hay veces que llegan a morir. Aquí es la ley de la naturaleza, el más fuerte subsiste y el más débil es el que... Es un ejemplar muy delicado, me imagino. Son delicados relativamente porque, pues es igual que un niño. O sea, tú no vas a descuidar a tu niño. Le vas a dar de comer a sus horas, vas a estar al pendiente de él. Entonces, por ende, no son nada delicados. Oye, por ejemplo, para ponerlos a jugar, o sea, tienen que tener como alguna área, este, algún, unos... Si yo lo soltara aquí, ¿qué haría? Estuviera en la mampara, se subiera en la cámara, se subiera arriba de ti, se te sube arriba de tu cabeza, se sube al micrófono. Son muy, muy curiosos en la mampara. Y ciertos. Sí, pero no son escapistas. Ok. Van a andar jugando contigo a buscarte a las escondidas. Y es cierto el mito de que, de los monitos, de que si no están acompañados, les da depresión. Ellos... De tu comunidad. De tu familia. Ellos, bien curioso, ellos se la pasan entre 8 a 10 elementos en su comunidad. Ajá. Entonces, cuando una madre cría el padre, los apapachan, y todos los hermanitos que encontraron un gusanito, ah, van y lo comparten con el nuevo integrante de la comunidad. Entonces, son muy sociables y se protegen unos con otros. Oye. Tengo, perdón, tengo una duda, este, sabemos yo, por ejemplo, tengo perro en casa, y sé que le tengo que ir a comprar sus corquetas y sus premios y todo el rollo. A un ejemplar como este, ¿qué se le debe comer? Bien curioso. Hay veces que uno dice, ay, voy a llevarlo con el veterinario. Pero, ojo, si no es un experto en la materia, no lo lleven con cualquier veterinario. Sí, claro. Hay veces que tú puedes sacarlo adelante o hablar con el creador, en el caso de Ricardo, Ruiz. Oye, Ricardo, me pasa esto, lo tengo con tantito moquito. A ver, ¿qué puedo hacer? Hablar con el experto. Si lo llevas con cualquier veterinario, se va a sentir de que, ay, dale tal cosa, y no va a ser lo adecuado. Es igual la misma medicina del humano que se le puede dar al changuito. Ok. Entonces, es bien importante, si no es un especialista en puro changos, no lo lleves con cualquier veterinario. No tienes que estar gastando periódicamente con vacunas. No se vacuna de nada, son animales que son muy rústicos, al igual que el humano. Mira para el chamo, yo estoy queriendo gafar. A ver. Con bebés, con niños. Claro, son muy sociables, exageradamente sociables. ¿Quieres comer? Mira, te saca el plátano. Y todo es el mundo. Sí come plátano, ¿no? Claro. Algo bien importante. Ellos son omnívoros, igual que nosotros, comen de todo. Ok. Puede llegar, ellos son procedentes de Brasil, y ellos se roban los huevitos de los nidos de los pajaritos, se pueden llegar a robar los pichoncitos, comen insectos, mucha fruta, son tropicales. Por eso ellos, una de las cosas que debes de cuidar mucho es la temperatura, que no les vaya a dar una hipotermia, porque ellos sí pueden llegar a morir de hipotermia. Oye, te iba a preguntar exactamente de eso, que ya me ganaste la pregunta, que ¿de dónde era este ejemplar? Porque mexicanos no son, ¿no? No, son de Brasil. Son de Brasil. Y son tropicales 100%, comen mucha fruta tropical, son insectívoros. La siguiente vez que me hagas el favor de invitarlos, voy a traer, para que vean cómo deleita un gusanito, un tenebrio. Los tenebrios los agarran. Y así. ¿Con sus manitas o qué? Con sus manitas. Y lo, es más, hasta desaborece tú el tenebrio por él. Que es de visita. No, 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 no. Lo agarra como un bol y tal cual. Oye, qué sabrosura. Y ahora sí, digo, se nos está acabando el tiempo, pero si quisiéramos saber y tener más información acerca de estos monos tití, ¿dónde podríamos encontrarlos? O ¿dónde los buscamos? ¿Cuánto cuesta aproximadamente un ejemplar? Un animalito de estos promedio anda sobre 64 mil pesos. Son animalitos que tienes que acudir con el especialista, con el creador, Ricardo Ruiz. Ajá. O con gusto yo les puedo pasar los datos de él para si les interesa algún animalito o dudas que tengan sobre la raza de esa variedad de animalitos. Ajá. Se les puede asesorar, sea por teléfono o los comunico con el especialista que es el creador. Exactamente. Si tienen alguna duda o escríbanos y yo les paso también los teléfonos por redes sociales, arroba Augusto Carriles Instagram y Twitter, arroba Augusto Carriles Instagram y Twitter, para estar en comunicación y si ustedes tienen alguna duda yo les paso los contactos. Tenemos otro ejemplar acá que no salió a cuadre, pero sí lo quiero presumir, lo podemos presumir. Sí. No sé si me lo puedan pasar, me voy a poner mi programa por aquí, para enseñarles este ejemplar que ahorita me van a platicar. Luego me lo traes para platicar acerca de él. Y déjalo agarro de la correa por acá. Ay, José, hermosa. Agarro todo el peluche. Sí, todo, todo. Este es un poquito más, más, este... Él es tantito más chiquito, pero es otra variedad. Él es orejas de pincel. Vente. El sonido que hace es como de defensa que está alerta. Eso es lo que está haciendo. El sonido que hace es de alerta. Ellos son muy sociables, aunque son distinta variedad, pero mira cómo se tranquilizó uno con el otro. Mira. Se están oliendo y diciendo, estos güeyes están aquí haciendo, sabe que tanta cosa como nosotros. Vamos a entrevistarlos. Nosotros somos unos dinosaurios para ellos. Mira, déjalo, volteé un poquito la cámara. Ahí lo tiene usted, para que lo vea. Este, ¿cómo se llama? Este, ¿qué raza es? Este es orejas de pincel. Este que yo traigo, orejas de pincel. Luego vamos a platicar de este ejemplar tan hermoso que yo traigo aquí. Queremos agradecerte mucho, Gonzalo, por haber venido, por habernos traído estos ejemplares tan maravillosos, tan preciosos que tenemos aquí en nuestras manos. Y ya lo sabes, si tiene alguna duda acerca de esto, que se comuniquen con nosotros o con quién. Gonzalo Mora, que es el 37009826. Y con gusto yo les paso el dato del creador. Y agradezco a Ricardo. A Ricardo, muchas gracias, Ricardo, que hace mucho que no te veían un poco ya. Andabas muy desaparecido, creando y creando más changuitos y demás. Luego vamos a invitar para que nos traigan más y ver estos hermosísimos ejemplares. Síganos en las redes y yo les paso el contacto, arroba Augusto Carriles, Instagram y Twitter, para estar en comunicación. Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, es un placer atenderlos con mucho gusto. ¿Este cuánto tiene? Dos meses. ¿Dos meses? Está súper chiquito, trae pañal. Sasha. 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 Sasha y Poppy. Ahí está. Gonzalo, muchas gracias. Con gran gusto para servirles. Nosotros vamos a continuar con mucho más aquí en Donde, en Desmodo, rate. Ahorita regresamos.